Los cerebros neandertales estaban mejor adaptados para la vista y para desarrollar grandes cuerpos, y no tanto para habitar en grandes grupos complejos, lo que pudo contribuir en su extinción, sostiene un nuevo estudio publicado por la Universidad de Oxford y el Museo de Historia Natural de Londres. Hasta ahora siempre se consideró a los cerebros neandertales como similares a los de los humanos de hoy, sin embargo el nuevo análisis realizado por el UNED P. Arce y el profesor Robin Dunbar de la Universidad de Oxford y el profesor Chris Stranger, del Museo de Historia Natural de Londres, sugiere que su estructura evolucionó de una manera muy diferente. Grandes áreas del cerebro neandertal, en comparación con el cerebro humano moderno, fueron entregados a la visión y al movimiento, destaca en un comunicado la Universidad de Oxford. El equipo de P. Arce, Dunbar y Stranger, compararon 39 cerebros humanos modernos y 25 neandertales entre 27.000 y 200.000 años de antigüedad, informa el museo. Examinaron en ellos específicamente su tamaño y organización. En el subgrupo de los neandertales se observaron cuencas de los ojos mucho más grandes que en los cerebros modernos. Esto permitió predecir que el tamaño de los globos oculares y las áreas de la corteza visual eran más grandes en los neandertales. Los investigadores explican que esto se da de esta manera pues los neandertales vivían en latitudes más altas, donde hay menos luz. Esta conclusión se basa en que investigaciones previas realizadas por los científicos de Oxford muestran que los humanos modernos que viven en latitudes más altas también evolucionaron con un área de visión más grande en el cerebro, posiblemente para hacer frente a los bajos niveles de iluminación. Se descubrió a su vez, que en los neandertales la estructura ósea de la cabeza permitió menos espacio para las áreas relacionadas con la cognición y la vida en complejos grupos sociales. El equipo cree que por esta razón, los neandertales no fueron capaces de coordinar un grupo social grande como los humanos modernos, y destaca que esto podría haber limitado su capacidad para hacer frente a los cambios ambientales y la competencia de los primeros humanos modernos, por lo que juega un papel en su...